¿Qué es el señor Abusada? ¿Qué habla Walter Cáceres? También PNP en retiro, especialista en seguridad. Nuestras actividades son, primero, ya dimos inicio a los talleres de verano para la juventud. O sea, tanto inscripción en los talleres como conseguir becas para ciertas familias de más condición humilde. En segundo lugar, queremos que se nos pongan cámaras, que es la prioridad, cámaras de seguridad, sobre todo en la parte céntrica de nuestra zona, que es en la calle Roma y Zavala, para tener protección más segura. También, sobre seguridad ciudadana, somos especialistas y contamos con el apoyo en asesoría legal de nuestro secretario, el señor Abusada. Y, por último, nos dedicaremos únicamente a las personas de la tercera edad, para apoyarlas y llevarlas a que se inscriban. Y cuentan con el apoyo de un doctor geriatra, una psicóloga y una nutricionista, todos en calidad, gratuito. Y les vamos a hacer inscripción y llevarlas a los talleres y apoyarlas en todo lo que fuera posible. Es nuestra condición para nuestra reelección. Somos los señores representantes de la zona 4A, con la lista número 1, que estamos postulando a la reelección de esta presente, ¿cómo se llama?, junta directiva. Gracias.